Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Concluyó América en Manizales su participación en lo correspondiente a este primer semestre 2024. Un semestre de lo deportivo nada, nada favorable para América, hay que decirlo. Fueron dos descalabros, dos fracasos rotundos, el haber perdido su casilla para la Copa Sudamericana frente al equipo de Alianza. Y luego pues no haber logrado ingresar a los cuadrangulares, que la verdad sí se tiene que señalar como un fracaso. Porque pues estamos hablando de ocho equipos en medio de 20 y el América estuvo adentro, esa es la verdad. Ahora después mira uno y no hay cosas sin sentido. América tenía que hacer 6 de 6 de su partido de Bogotá y el partido de Manizales. Finalmente hizo un punto de los 6, nada que hacer, porque ha empatado frente al 11 de Manizales, 0 por 0. En un partido que tuvo, pues sí, alguna intensidad, alguna intensidad, entre otras cosas pues, lo de Daíro Moreno es muy simpático. Daíro marcó el gol que le daba mejorar el récord o superar el récord de ese hijo Galván Rey y le ha costado volver a meterla. Pero, bueno, es un tema completamente adicional. América, pues felizmente fue con su primer equipo porque durante la semana se estaba rumoreando por ahí que era un equipo sub-20, que ese y un equipo mixto no. Yo fui el primero en oponerme al asunto y dije, no señor, tienen que ir los titulares, los responsables de esto y el cuerpo técnico responsable. Nada de muchachos sub-20, no, que terminen ellos, que pongan la cara finalmente. Bueno, empate sin goles, por ahí con algunas opciones, luego las variantes, el ingreso de Garcés, el ingreso de Ramos, el ingreso de Paz, lo que uno ya sabe que va a pasar. Pero finalmente un partido sin goles y un partido que para América no definía mucho, bueno. Y Once Caldas, pues, logró su objetivo de mantenerse entre los ocho equipos, dado pues que Medellín, con esta tremenda diferencia de gol que tenía, tenía absolutamente todo en contra. El asunto del Caldas era no perder y consiguió su clasificación, que lo han celebrado de qué forma, de qué manera. Lo de América es, es para esperar, no, a ver qué determina, no sé, si digo la Junta Directiva o el dueño del equipo, no sé hasta qué punto el resto de miembros de Junta Directiva tengan peso a la hora de reunirse, porque sabemos que el señor Tulio Gómez o la familia de él, su esposa y su hija son quienes deciden en el equipo escarlata. Me preguntan por lo de Farías, yo no tengo mayor conocimiento sobre el tema de Farías, de si lo dejan o si él se va o si traen a otro. Aparentemente se quedaría, pero pues eso no está totalmente definido. Lo que sí tienen que ver es una, hacer es una poda de jugadores. Ese equipo hay que remozarlo, hay que rejuvenecerlo un poco y ver de qué manera se encara el segundo semestre, porque América ya no aguanta más descalabros, es verdad, no aguanta más descalabros la hinchada americana, que se ha acostumbrado a ser protagonista. Pero es que ya uno quedará fuera de los ocho, ya es mucho decir, y perder una clasificación a la suramericana con una alianza también es mucho decir. De modo que le corresponde a quien le duele la plata ponerse las pilas, ponerse las pilas y ver cómo recompone el camino de un equipo que sabemos todos perfectamente es histórico, pero no puede estar en estas, no puede estar en estas. Claro que, como decían hace mucho tiempo, mal de mucho consuelo de tontos. América y Deportivo Cali fuera de cuadrangulares, pero nacionalismo allí también fuera de cuadrangulares. Pero aquí no hay que mirar lo que le pasa al vecino, sino lo que nos pasa a nosotros. Por lo menos así le voy yo.